bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de r swag el que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara vamos probando este flow qué tal funciona los chicos bienvenidos un cajito para bajar la tensión el vídeo de hoy se trata de que quiero hablar sobre lo que hable ayer es la alianza ok si los ojos bueno chicos mi punto de vista es el siguiente ya hice la alianza la alianza alianza se llama la pampara la alianza se llama la pan para chicos y él es la etiqueta de la alianza se llama suak y suak bueno chicos que propongo y que tengo para ustedes y que es mi proyecto bueno mi proyecto es sencillo quiero hacer una alianza porque sé que hay muchos gremios pequeños que no pueden ir a zonas negras y se limitan mucho de mucho contento pueden disfrutar el juego al 100% porque porque las alianzas grandes exigen que trabajes en vez de jugar y yo no estoy para eso yo vengo a alguien a jugar no a bajar perdón ya trabajo un segundito yo ya trabajo perdón 8 12 horas al día no puede ser que cuando llegue a mi casa salgo de las 6 de la mañana igual vio a poner a trabajar para un lo que le ofrezco lo siguiente mi proyecto es hacer una alianza gremios pequeños es un tema entre 5 6 gremios que juntemos 200 y entonces hacer una base sola una zona negra territorio conquistar un territorio bueno si conquistamos un territorio somos 200 o 150 podemos defenderlo y hacer más modas hacer de todo en tier 8 zonas negras pero también tenemos la oportunidad parmear y conseguir más contenido luego aprender más sobre el juego y disfrutar más va a ser la zeta de su zeta luego si se van creciendo más esta alianza el otro territorio que no quede al lado y así poner la base y vamos expandiéndolo estos ojos así lo siguiente es eso es lo que le propongo así que si tienes un gré 7 a 50 tienes la oportunidad de ir a zonas negras puedes unir a dejar el disco de abajo para que me también voy a dejar el disco del gremio para lo que se quitan unir a mi gremio y sumarse a este gran proyecto yo soy el resultado de los invito de verdad van a pasar la vida a más se juega son activos cubrimos dos horarios y para poder arte y jugar y hacer y diversos hacemos gan que o hacemos todo tipo de actividades pero si esta vez esta no podemos porque somos 57 si no pero habemos con mucho conocido grandes desde ande y todas si queríamos hacer un gremio que sea más para divertirse conquistar un territorio y si somos más armas territorios pero creo que sal por un que porque si nos atacan defenderlo somos 150 a 200 entre el gremio y el gremio no podemos defenderlo hacemos una casa costeada por todos somos cinco gremios son 16 millones se le ha escondido hacemos la escondida y con esos 16 millones partimos 5 y costeamos eso la construcción los materiales y todo ok ese es uno de los beneficios que vas a tener debido a este proyecto fácil vas a poder farmear en zonas negras tranquilo si solamente tenemos que defender un mapa cuando haga pk lo podemos sacar ok tiramos por hecha de la alianza hay cinco pk si los acabo cagando leche si alguien intentó gan que hará uno de los de nosotros salimos todos y lo defendemos y le quedamos con todo eso es muy buena otra cosa muy importante economía vas a poder tener una economía equilibrada en el juego podrás costearte premium usar tu dinero y podrás cortearte tu set is too sweet ok muy bueno vas a subir fama rápido que cuando ya uno tiene zonas negras no mucho estar en tier 8 zonas negras hacer fama en zonas negras eso es muy bueno aparte que tenemos si tenemos un territorio podemos hacer solitarias tranquilo o sea tenemos una probabilidad de disfrutar el juego un 80% más y eso es muy beneficioso para todos aparte las escondites funcionan de la siguiente manera si tenemos un escondite vamos a ponerla ponemos zonas negras cuando quieres ir a la escondite armear la mente tienes que darle dejar todo en la ciudad que esté sea bridge por ejemplo vas al banco deja todo si pones slash suicide te suicidas y te va a decir donde quieres aparecer y puedes seleccionar la escondite una vez aparecas allá claro la primera vez tienes que llevar z pero nosotros te vamos a llevar y te vamos a llegar a transportar con el camus de transporte que tenemos lo llevamos a zonas negras ponemos escondite y ya simplemente apareces allá pones tu set sales a peledear a recopar materiales a farmear lo que sea a hacer fama vuelves y pone tu set ahí en zonas negras escondite te suicidas otra vez y puedes aparecer en la ciudad donde estabas fácil y sencillo vas a tener que coger ese camino hasta que te ganquen y todo son muchos beneficios chicos son muchos beneficios y me gustaría gente que se uniera a este proyecto ya que como gremio pequeño no tenemos mucho las oportunidades de tener este contenido todo este material del juego entonces según se vayan sumando gente mucha gente mucha gente le va a llamar la atención a este proyecto y no tengo mucha fe quiero ayudar a todos quiero ayudarme a mi ayuda ayudarnos entre todos para los gremios pequeños porque ya estoy cansado de que alianzas grandes son lo que tiene todo y salimos perdiendo miedo de ir a zonas negras así que si te gusta mi idea te invito a unirte a esta alianza que acabo de crear para todos ustedes chicos a la persona que están empezando pequeños que tienen 70 50 pero esa experiencia grande en el juego los invito a unirse conmigo mi disco en la descripción y el disco del gremio también en la descripción del vídeo así que chao chao no olvides suscribirte dale like y compartir este vídeo hablas con los demás invítalos bye